Primero, el corte de luz nos alteró el día totalmente, ¿no es cierto? Porque bueno, primero pensamos que era un hecho muy grave local, luego advertimos que es un corte nacional. Bueno, la militancia, los que han tenido el cargo del funcionamiento de las mesas, han hecho el esfuerzo y han puesto en marcha el comicio. En lo que yo tengo información, el comicio está en marcha en toda la provincia, funcionando con normalidad y por lo que veo en la cola que yo tengo que hacer, con una gran afluencia de votantes, lo cual es muy positivo porque es una fiesta de la democracia. Votaron recién otros candidatos, todos de la mañana, ¿no? Ya votaron dos de sus rivales. Ah, sí, bueno, bien. También hay que acostumbrarse, vamos a tener que acostumbrarnos en los tiempos que se vienen a trabajar desde la mañana temprana. ¿Es que se iba a suspender la elección en el día de hoy por este corte de luz? ¿O tuvo comunicación en horas tempranas con la secretaria electoral provincial o sus apoderados? Sí, sí, los apoderados tuvieron, pero primero había una desorientación porque se pensaba que era una cosa solamente local. Cuando se advirtió que era nacional el corte, con un problema imprevisto que todavía no lo pueden explicar, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con nuestra elección. Bueno, todos han hecho el esfuerzo, todos, entiendo yo, para que la elección se realice con normalidad. Y eso es muy positivo. Cuente con el que le sumamos el corte de luz, día del padre y la nieve, ¿esto complica usted, creen? Yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver el espíritu democrático. Yo creo que va a triunfar el espíritu democrático y que vamos a tener seguramente una gran afluencia de votantes. ¿Tuvieron información de autoridades nacionales al respecto de cómo va a ser, digo, para el cierre de los comicios? Si tuvieron información de autoridades nacionales al respecto de cómo se va a hacer para el cierre de los comicios cuando ya haya bajado la luz. Bueno, supongo que tendremos luz. Con luz no tendría que haber ningún inconveniente en el escrutinio. Lo que se estaba discutiendo, se está pensando, que si no se debería postergar por una hora el cierre del comicio, si es que ha perturbado demasiado el haberlo abierto un poco más tarde. Pero yo digo, no tenemos que apurarnos, esperemos cuando se normalice la luz. Porque si no también agravaríamos, postergando una hora, agravaríamos la situación por la noche. Uy, ¿cómo era eso? Las autoridades de mesa estaban alumbrándose con las luces de los celulares, que ya era muy problemático para ver los padrones. ¿Ha tenido información de las autoridades cómo se han abierto las mesas? Pero en términos generales creo que se ha hecho con mucha tranquilidad. Siempre al abrir el comicio algún inconveniente hay, un presidente de mesa más estricto, un presidente de mesa más amplio, un fiscal más estricto, un fiscal más amplio, pero al rato van actuando las autoridades correspondientes y se van normalizando todo. ¿Cómo se mueven?